Buenos días para todos, aquí desde el sur de Tenerife, Hotel Villa Cortés. Encantado de saludarles, soy el director del hotel. Mi nombre es Ricardo Cáceres. Tengo aquí a mi lado acompañado al señor Brendan Brin, que es la persona responsable del campo de golf Las Américas. El motivo de esta rueda de prensa que le hemos convocado es primero, ante todo, agradecerles a ustedes por su asistencia, por el interés que ustedes tienen por divulgar este importante evento deportivo, una cita entre amigos, como cada año. Este es el décimo torneo del Hotel Villa Cortés. Con ello, el señor Gasman, propietario del Hotel Villa Cortés, ha querido regalar a la afición del sur de Tenerife empresarios y agradeciendo también la atención del campo de golf con el señor Santiago Puch, y además de todos los sponsors que tenemos aquí y que siempre y cada año han colaborado con nosotros. Si ustedes tienen alguna pregunta, les agradezco cualquier cosa. El señor Brendan Brin, a nivel técnico, les puede explicar cuál es la modalidad y algunos detalles de lo que es realmente el evento a nivel deportivo. Cualquier cosa a nivel del evento del hotel, yo con muchísimo gusto les atiendo. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Brendan Brin. Como Ricardo dijo, estoy el director comercial del campo Golf Las Américas. Es un honor para Golf Las Américas volver a celebrar otro año más el décimo torneo del Hotel Villa Cortés. La modalidad del torneo este año es un Texas Scramble de parejas y se juega en dos categorías distintas. El formato de base Texas Scramble es muy entrenado, donde el equipo debe anotar un score por hoyo jugando el mejor golpe de cada jugador tiro a tiro. Es decir, cada jugador deberá ejecutar cada tiro, pero siempre eligiendo el lugar de la mejor bola ubicada de la pareja. Tras lo cual, el otro jugador levantará la suya y se dirigirá al sitio donde está la bola elegida. De momento, tenemos 66 parejas puntadas por el torneo, que es 132 jugadores, y todavía la plaza de inscripción está abierta hasta mañana. En algún caso, si alguien quiere apuntar, solo hace falta llamar al CASU Club a 922-75-2005. Gracias. Muy bien. Gracias, Brendan. De todas maneras, si hay alguna pregunta que tienen ustedes, nosotros podemos ayudar. Sí. Siento un torneo de golf, como lo han dicho, que salga entre amigos. ¿Es muy diferente ver un torneo de golf de un campeonato? No, la formato es, como todos los torneos que celebramos en el campo, es un torneo que pertenece a la Federación de Golf de España, española. Entonces, todos los jugadores que participan en el torneo, nosotros como campo enviamos después a la Federación Española de Golf, los scores y para ajustar los handicaps después. ¿Hay alguna personalidad o algún personaje relevante que venga esperando a participar? No, realmente, bueno, son empresarios del sur de Tenerife y de Tenerife en general, gente no solamente del sur, sino de toda la isla, y quizás alguna persona de la provincia de Gran Canaria, pero realmente los importantes creo que son los que están jugando. Decirles que tenemos después del torneo, el torneo empezará sobre las 8 de la mañana, más o menos terminará sobre las 4 y media, 5 de la tarde, y luego tendremos un aperitivo, un cóctel y una cena estupenda. Será aquí en el patio central, es algo que realmente estamos manteniendo, estamos intentando que sea la tradición de poder encontrarse todos juntos y disfrutar de una cena muy agradable. Aproximadamente tendremos unas 170 personas para la cena, tenemos también alojamiento para la ocasión con unas tarifas especiales que pueden ver en nuestra hoja web del Hotel Villa Cortés, y que si quieren pueden consultar con nosotros al Departamento de Reservas. Antes de concluir, me gustaría hacer una pregunta, porque hace una semana, si no me acuerdo, o dos veces, estuvieron en Gran Canaria representantes de la Federación Internacional de Golf, viendo todos los campos de golf de Brasil y de la golf. ¿Qué le parece a usted cómo están las condiciones de los campos y si hay suficientes campos de golf? ¿Cómo se está llevando este deporte en Gran Canaria? Por los números de visitantes que Tenerife tiene anualmente y número de turistas de golf, de momento hay suficientes campos en la isla. La calidad de todos los campos que juegan los turistas es estupendo. Cada uno tiene su diferencia por tipo de campo que son. Uno con vistas mar, otro más tipo de parque, como las Américas que tienen los animales, las flores y el detalle del mantenimiento que hay en el campo, pero hay suficientes de momento campos en Tenerife para los jugadores. Y para nosotros, pensando desde el punto de vista hotelero, realmente la gente reserva y mira primero el ocio y las actividades. El golfista busca cuántos campos de golf y qué calidad son, luego busca los hoteles con la categoría y la calidad que tenemos. Tenemos dos buenos productos complementarios para un turismo que realmente necesita la isla. Entonces, creo que siempre tenemos que ir de mano de todos los campos de golf y los campos de golf van de mano con los hoteles que siguen esta filosofía. El verano está siendo duro, un verano duro que a último momento se consiguen resultados, pero no los que realmente nos gustaría, pero yo creo que habrá mejores veranos, ha habido veranos peores, los ha habido mucho mejores y este verano está siendo un verano con muchas alternativas, especialmente última hora. O sea, optimista, vamos a pensar desde el punto de vista optimista, aunque las reservas vengan tarde, que vengan.